Los recursos que destina la Administración Estatal de San Luis Potosí para el Cuerpo de Bomberos se han entregado en tiempo y forma, según declaró el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona. Esto luego de cuestionarles sobre el paro de labores que se registró por parte de este Cuerpo de Emergencia, por las condiciones laborales con las que brindan el servicio. No, bueno, yo creo que el patronato no sé qué problemas haya tenido con su personal. Entiendo que es un tema interno de ellos como patronato y como trabajadores. Queremos respetar su proceso que ellos lleven. Nosotros estamos para apoyar a los trabajadores, a los bomberos. También hizo mención de la responsabilidad que tiene la capital potosina en este tema. También la capital tiene que entrarle, pues es un tema de la capital, 100% el tema de los bomberos. Pero todo lo que nosotros podamos también apoyar a la capital, apoyar a los bomberos, van a contar con todo el respaldo del gobierno, como lo hemos hecho. Nosotros vamos corriente con ellos, no tenemos problema. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.